quieres tener un perro educado y con un excelente comportamiento entonces lo primero que tienes que hacer es conocer y aplicar siempre una técnica clave de la psicología canina que te permitirá tener un perro completamente equilibrado y con un comportamiento excelente si quieres conocer esta técnica que cambiará la vida de tu perro para siempre quédate a ver este vídeo hasta el final te saluda jose arca médico veterinario director y creador de este canal dedicado a ayudarte en la educación la alimentación y la salud de tu mejor amigo entonces vamos ya mismo con el vídeo si un perro vive aislado en el patio trasero de la casa existen grandes posibilidades de que manifieste comportamientos indeseables a causa del aislamiento y la falta de actividad física generalmente los perros que viven aislados en estas condiciones son perros muy ladradores hiperactivos destructivos y a veces también agresivos con personas extrañas o inclusive con sus mismos propietarios un perro condenado a la soledad y al encierro es un animal que sufre muchísimo porque no puede satisfacer sus necesidades más importantes de ejercitación diversión y contacto social o sea vive toda su vida en condiciones totalmente incompatibles con su bienestar el ejercicio es la primera y más importante de las necesidades de un perro muchas enfermedades físicas y mentales sobrevienen a causa de la falta de actividad física tu perro necesita caminar contigo dos veces al día una una caminata por la mañana y una caminata por la tarde esto es lo mínimo cada caminata debería de tener una duración de 30 a 45 minutos caminar para un perro es una actividad primaria que naturalmente realizan los caninos al migrar con la manada diariamente en busca de su alimento la caminata no es sacar a tu perro unos minutos para que haga sus necesidades y volver a meterlo en la casa esto es una idea equivocada y lamentablemente muy difundida entre los propietarios de hoy día que representa una verdadera tortura para los perros en estado salvaje los perros pasan hasta 12 horas por día caminando recorren 20 a 30 kilómetros diario buscando su comida cazando sus presas hoy día las distintas razas pueden tener distintos niveles de energía hay algunas que están hechas para el trabajo como los perros pastores la raza labrador los siberianos o siberian husky y hay otras razas que son menos activos como los basset count el bulldog inglés el pekinés etcétera pero todos los perros necesitan caminar la actividad física es necesaria para que el perro desgaste energía lo que termina reduciendo de modo importante los problemas de conducta y los malos hábitos que tanto dañan la relación y la convivencia entre tu perro y vos pero además de esto una simple caminata en la forma ideal de relacionarte con tu perro de convertirte en su líder y de crear un vínculo poderoso con tu mejor amigo las caminatas y paseos bien realizados y con una rutina fija son vitales para todos los perros pero principalmente para aquellos que presentan dificultades o problemas de comportamiento cuando los perros se acostumbran a un programa regular de actividad física es menos probable que desarrollen problemas de conducta ya que aprenden a esperar los paseos planeados y a permanecer tranquilos en otros momentos las caminatas son y serán la mejor forma de brindar actividad física contacto social y recreación a los perros